Como ya sabemos, esta semana Kiko Hernández, además de arremeter contra Carmen Borrego, también arremetía contra Alejandra Rubio. Sacaba toda la artillería y le lanzaba a Alejandra un aviso en el que le advertía sobre Gustavo, diciendo, si sale todo a la luz, la peor parada de todos eres tú. Con estas palabras, Kiko también respondía a las declaraciones de Alejandra Rubio que había hecho en fiesta, en las que aseguraba que de Kiko Hernández se podía esperar cualquier cosa. La mala relación que existe entre ellos, que es muy clara y evidente, ya viene de atrás y lo cierto es que Alejandra nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de contestar a Kiko y en esta ocasión pues tampoco. Decía, a mí todo lo que dice este señor no me sorprende, no es una persona creíble, se basa en lo que le van contando y eso no vale. No creo que Belén le haya hablado mal a Rocío Carrasco mal de mí, porque ella no lo habría permitido. Entre él y yo no existe ninguna enemistad, simplemente que para mí él no es nadie, igual que yo tampoco lo soy para él. Es una persona que va a comer a casa de mi abuela, pero luego nos pone verdes a mi tía y a mí en un plato. Los colaboradores de fiesta y compañeros de Alejandra no entienden que después de las duras palabras que Kiko Hernández suele tener para la hija de Terelu, ella no saque la cara por su hija Terelu y se enfrente a Kiko con más fiereza. Alejandra ha defendido a su madre y diciendo, que yo sepa mi madre no se ha ido a tomar nada con Kiko Hernández, son compañeros de trabajo y tienen que verse y punto. Mi madre es cero conflictiva, no le gusta nada meterse en cosas de estas y a mi tía Carmen lo que le pasa es que le afecta demasiado lo que Kiko Hernández dice de ella, es su responsabilidad decidir si tiene o no relación con él después de todo. Otro de los asuntos más delicados que Kiko Hernández tocaba esta semana es lo relacionado a un presunto tema delictivo que salpicaría a Alejandra Rubio, aunque ni él ni Carmen Borrego explicaban de qué se trataba. Ambos daban a entender que era un tema peliagudo que aún no se había hecho público y decía Alejandra que le lanzaba un mensaje muy contundente a Kiko, no están hablando de algo delictivo en sí, no es que yo vaya quemando por ahí contenedores, lo que es delictivo es contarlo, que alguien haya contado algo íntimo mío y le lanzaba pues a Kiko eso de que ojo con lo que ella hablaba, luego pues con la voz no entrecortada un poquito más tarde supongo y tragando saliva antes de que hable ni lo saque Kiko pues Alejandra Rubio confesaba a Emma García algo que ya empezaba pues a rumorearse, que ha roto con su novio pues Carlos Aguera y era Kiko Hernández la persona que lanzaba esta misma semana la posibilidad de que una noticia íntima de Alejandra se hiciese pública próximamente y para evitar que todos los que fuesen otros los que hablasen de su vida privada Alejandra ha decidido sentarse frente a Emma para contarle que sí, que efectivamente su historia de amor con Carlos Aguera había llegado a su fin y aunque Alejandra no ha querido contar los motivos concretos de su separación sí que ha reconocido que se trata de una ruptura de mutuo acuerdo de la que aún le duele hablar y en la que la distancia ha jugado un papel importante el novio pues ya sabemos que venir a Madrid pues para él fue un poco costoso y dejarse sus amigos allí y todo y parece que no ha sabido pues llevar aquí la vida esta y por eso pues ahora mismo ya ha vuelto para creo que es de Málaga ya se ha quedado aquí, ella decía a Alejandra que le resultaba muy difícil hablar de esto porque se quiere mucho y ha sido muy feliz con él que se lleva genial con su familia igual que él con la suya pero que antes estas cosas pues que pasan se llevan genial y en ese sentido que estaba muy contenta que no ha pasado nada malo entre ellos pero sí que es verdad que ella es de una ciudad y él de otra que ella pertenece a un mundo que a él no le gusta nada también aseguraba Alejandra que cuando anteriormente se le ha preguntado por una posible ruptura con Carlos siempre ha dicho la verdad en Navidad que seguían juntos y dijo la verdad él se fue a pasar la Navidad con su familia y ella se quedó con la suya quería estar aquí en Madrid con mi abuela para pasar estos días con ella Emma que siempre se ha mostrado muy cercana a Alejandra pues la juventud y timidez de la hija de Terelu la estremecían a Emma y desde que la conoce siempre pues ha intentado apoyarla y ayudarla y esta tarde pues Emma también ha demostrado una vez más que siempre está cuando sus colaboradores la necesitan es duro pero pasará se le veía muy afectada a Alejandra la verdad porque sí que se le veía que estaba un poquito mal es muy joven y las cosas pues dan muchas vueltas en la vida a lo mejor de aquí unos días vuelven a hacer las paces está Sonia en casa de mi abuela que es la que pregunta que se quiere comer etc yo lo único que hice ese día fue recoger los platos se acabó igual que hago en mi casa la de mi madre la de mi abuela en la de cualquier persona de mi familia yo no le pregunto en ningún momento nada lo del cumpleaños no sé si se lo canté no pero seguramente no se lo cantara que le voy a tener que cantar yo el cumpleaños a este señor si no nos hablamos en ninguna zona que cuenta una versión y de repente pasa esto y cuenta otra y todo se basa en es que no es que a mí me lo han contado ¿sabes? y es que a mí me lo han contado no sirve porque que entonces volvemos a Salem ¿no? a la época de Salem a mí me han contado que es que este tal entonces le quemó la hoguera pero Alejandra un poco esa no es enemistad yo le contesto a lo que dice y se acabó para mí no es nada en mi vida y él no sabe igual que yo en su vida no sé absolutamente nada ya pero quiero decir él ha tenido relación con tu madre viene de que sea una persona que se va a casa de mi abuela a cenar y luego me pone verde en televisión a mí o a Carmen que le dice a Carmen ay potota que ya lo hemos arreglado qué buenos amigos somos pero a la vez se está riendo en un grupo de chat de ella ya pero eso lo ha permitido eso lo ha permitido tu madre y tu tía en muchas ocasiones lo ha permitido pero ya no ¿vale? pero ya no ¿vale? pero ya no ¿podré decirle lo que piensan? todo el camino que ya quieren pero Alejandra que al final son compañeros de trabajo yo te veo valiente a la hora de enfrentarte a según quién qué personas que sabemos que Nicole Hernández tiene un pronto complicado tiene mucho carácter y puede ser destructivo en un momento determinado ¿por qué crees que tu madre y tu tía siguen con esa actitud que yo no sé si es miedo si es porque no quieren hacer más daño ¿por qué crees que actúan así? pues no lo sé también te digo que mi madre es cero conflictiva en ese sentido y que no le gusta nada meterse en esas cosas digo esto va a volver a pasar y vas a volver a vivir en el terror en el que vivías porque es verdad que a Carmen yo creo que la actitud de Kiko le afecta demasiado pero perdón no es culpa de Kiko llegado a este punto que yo no estoy dando culpa a nadie estoy diciendo no es responsabilidad de Kiko Hernández cuando cuando Carmen es la que luego entra el trapo por eso te digo es por un tema económico no pero es responsabilidad de Carmen y de lo que ella quiera hacer con su vida que yo ahí tampoco me meto le mando contenedores o voy yo que sé es que no entiendo también te lo digo o sea es algo que es delito contarlo no algo que yo haya hecho que sea un delito por favor vamos a hacer un poco el tema por mi parte y ya está porque vamos a ver es que a dónde hemos llegado a ver Alejandra es que de verdad pero a dónde hemos llegado ya pero me están permitiendo es que yo porque me porque me tomo las cosas a risa y soy muy tal es que esta persona juegue con eso y cuente eso directamente a Carmen a tu tía le dije a qué se refieren con esto y ella no quiso decirlo ella dijo Aurelio no voy a entrar en este tema por cierto Terelu está mirando Terelu está mirando programas se ha molestado porque yo he dicho que en algún momento ella había sido muy permisiva me ha mandado mensajes diciendo que ella nunca ha sido permisiva ¿permisiva con qué? sí Terelu ha sido permisiva porque muchas veces Kiko a lo mejor ha hecho según qué comentarios y el tono a veces pero mi madre no ha sido por miedo a él ni absolutamente nada es un tono como con la boca está presentando un programa y no va a ir y no va a llegar y le va a hacer el vacío a una persona porque es su trabajo entonces Alejandra no es el vacío pero ayer por ejemplo soy de las que más ve a mi abuela pero es que tampoco es una competición oye dar explicaciones a Gustavo o a Kiko Hernández de cuando voy a ver a mi abuela ahora esto le dará más a Kiko que ahora responderá otra vez y a ver qué nueva amenaza saca pero bueno que Alejandra Rubio no es Carmen Borrego ni Terelu y a ella pues la verdad que esta pasa de Kiko de lo que le diga y es lo que mejor hace tan jovencita y con 22 años casi es la que más planta cara a Kiko que os ha parecido dejar comentarios dar me gustas y suscribiros al canal un saludo